Amanda, aquí no hay nada podrido. ¿Qué opinas? ¿Tú también crees que todo se pudre? Claro que no, Amanda. ¡No te estoy preguntando a ti! Responde a mi pregunta. No tienes que responder eso. Responde a mi pregunta. No tienes que responder eso. Responde a mi pregunta. No tienes que responder eso. Responde a mi pregunta. No tienes que responder eso.